Bienvenidos a la información. Sin sabor, el líder de Kiev por declaraciones del presidente polaco sobre su pensamiento de que Ucrania pueda recuperar a Crimea. Polonia dice que Rusia no podrá ser una amenaza para la alianza porque no creen que Putin esté tan cuerdo de ir contra la OTAN. Rusia, China e Irán planean ejercicios navales a gran escala en los próximos días. La fuerza de Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado este lunes ataques contra el territorio de Yemen, reporta Al-Ghazira. Zelensky confirma que piensa destituir al general Saluzny. Ya les tengo detalles al respecto. Director de la OTAN dice que Rusia no es una amenaza para el bloque militar. Ministro de la Defensa de Ucrania da a conocer hasta la fecha la falta de municiones, que es notoria ante el avance de las tropas rusas. Revuelo por informe de medios eslavos que exponen al periodista de Estados Unidos, Tucker Carlson, que estaría en territorio ruso. Hasta la hora que estamos grabando el video, es aplastante el resultado de las elecciones en favor de Nayib Bukele en El Salvador, que vuelve a ser elegido como presidente de esta nación. El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. El presidente Donald Trump dice que Estados Unidos tiene que imponer aranceles a China, pero niega que vaya a desatar una guerra comercial si vuelve a la Casa Blanca. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha dicho este lunes que habría detectado nueve aviones militares chinos cruzando la línea del medio estrecho de Taiwán. Estados Unidos ha utilizado ejercicios de entrenamiento en Australia para crear nuevas reservas de equipos militares en preparación para una posible invasión de Taiwán por parte de China. El ejército de Israel ha informado de varios ataques selectivos en el norte de la franja de Gaza. China se pronuncia contra las acciones del Pentágono en Siria e Irak. China se opone a las acciones que violan la carta de la ONU e invaden la soberanía territorial y la seguridad de otros países. Rusia prepara una ofensiva de 40.000 soldados en Ucrania antes de las elecciones. Las tropas rusas siguen avanzando cerca de los llamados asentamientos de Bakhmut y Avdivka allí en Donetsk. El Krenin advierte este lunes a Occidente de que cualquier intento de utilizar los activos rusos congelados como garantía para recaudar fondos para Ucrania sería ilegal y tomaría acciones. Las fuerzas rusas que intentan rodear el municipio de Avdivka recrudecieron este domingo la ofensiva en una nueva jornada de duros combates en la zona en la que Ucrania repelió 44 ataques rusos en la zona de batalla en el frente de Ucrania. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está toda la información. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. La Armada de Rusia, China e Irán articulan sus fuerzas navales en respuesta a los ejercicios más grandes de la historia que está realizando la OTAN en los países bálticos. Según la información que estamos recibiendo en nuestra sala de redacción, se estaría planeando ejecutar ejercicios marítimos conjuntos. Así lo ha coordinado el comandante de la Armada del país persa, Saram Irani, quien fue entrevistado por el medio local Tasdim. Según lo que está diciendo el alto mando militar, habla de que se van a realizar antes del 19 de marzo y que tienen como objetivo los ejercicios navales, garantizar la seguridad regional y defender los intereses comunes. Ojo, porque esto también es primera vez que sucede porque han sido invitados otros países a participar de estos ejercicios navales sin entrar en detalles de quiénes son los que les ha llegado dicha invitación. Recordemos que los ejercicios militares entre estas naciones ya se habían realizado en 2019, 2022 y 2023. Las fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado este lunes ataques contra el territorio de Yemen, reporta Al-Yazira. De acuerdo a un corresponsal del medio, la nueva agresión estadounidense británica estaría dirigida contra la gobernación de Al-Yuhaida. Estados Unidos tiene la intención de lanzar más ataques contra grupos respaldados por Irán en Oriente Medio. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha reiterado el mensaje después de los ataques lanzados contra las facciones alineadas con Teherán en Irak y en Siria y en Yemen durante los últimos días. Estados Unidos y el Reino Unido han desatado ataques contra 36 objetivos sutiles en Yemen en un día después de que el ejército estadounidense atacara grupos respaldados por Teherán en Irak y Siria, en represalia por el ataque mortal contra tropas estadounidenses en Jordania. Los grupos respaldados por Teherán que declaran su apoyo a los palestinos han entrado en contienda en toda la región. Por ejemplo, Isbola ha disparado contra objetivos israelíes en la frontera entre Líbano e Israel. Las milicias iraquíes han disparado contra las fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria. Y los sutiles siguen disparando contra barcos en el Mar Rojo y en el propio Israel. Hasta ahora, Irán ha evitado cualquier papel directo en este conflicto. Pero, de otro lado, desde el norte se sabe que han realizado ataques a Yemen. Las fuerzas estadounidenses lanzaron bombardeos contra misiles vinculados a los rebeldes sutiles en Yemen, uno diseñado para ataques terrestres y los otros para impactar barcos, según informaba este domingo el ejército. Los ataques se produjeron un día después de que las fuerzas estadounidenses y británicas lanzaran una oleada de ataques aéreos contra los rebeldes sutiles, apoyados por Irán en respuesta a los persistentes ofensivas contra la navegación internacional. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque, dicen, en defensa propia contra un misil de crucero de ataque terrestre Houthi y posteriormente alcanzaron cuatro misiles de crucero antibuque, todos ellos preparados para ser lanzados en el Mar Rojo, según informaba el propio Comando Central en las redes sociales. La reacción por parte de China se ha opuesto en las últimas horas a las violaciones de la soberanía territorial de Siria e Irak por parte de Estados Unidos, que atacó la semana pasada objetivos en el territorio de estos países, es lo que ha declarado a los periodistas el portavoz de la Cancillería de China, Wang Wenbin, que dice literalmente que son países soberanos. China se pronunció en contra de cualquier acción que viole la Carta de la ONU, la soberanía territorial y la seguridad de otros países. China se opone a las acciones que violan la Carta de la ONU e invaden la soberanía territorial y la seguridad de otros países. En lo que apuntaba, el diplomático agregando actualmente la situación de Oriente Medio es bastante difícil, además que también añadió que China va a seguir llamando a las partes correspondientes a respetar el debido derecho internacional a mantener la karma y la moderación, así como evitar la escalada de las tensiones regionales o incluso que este conflicto escape de control. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, pues está poniendo con los pelos de punta a los líderes allí en Ucrania tras unas declaraciones que entregó hace pocos días de que el potenciar económico y militar de Rusia estaría aplastando a Ucrania. Se suma ahora otras en las que expresa incertidumbre sobre si Kiev podría recuperar precisamente a Crimea. Precisamente hablando él en una entrevista en el canal de YouTube, en el canal Channel Zero, Duda dijo que no creía que Kiev pudiera recuperar las regiones de Ucrania y de Donetsk y Lugansk que Vladimir Putin ha declarado anexionadas. Aunque Moscú no controla aún completamente, sin embargo, dijo al entrevistador, no sé si Ucrania puede recuperar a Crimea. A su entender, la península de Crimea es un lugar especial, también por razones históricas, porque de hecho, si miramos históricamente, estuvo en manos de Rusia la mayor parte del tiempo. Estos comentarios han llevado al embajador de Ucrania en Polonia, a Vasily Barik, a publicar en X que Crimea es Ucrania. Dice, lo es y lo seguirá siendo. La liberación de Crimea es una tarea compartida entre nosotros y el mundo libre. Y dice, no hay duda de que lo haremos. De otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Raduznáv Sikov, ha reconocido este lunes que en algunos países europeos ha producido un cambio de discurso y en el marco del conflicto en Ucrania se empieza a hablar de la posible amenaza que representa Moscú. Dice que si habla de una preparación para la guerra de acuerdo con Sikov, algunos de los principales actores europeos como Alemania, Suecia y algunos otros países han protagonizado un cambio de postura que habría acabado con la carrera de cualquier político que hubiera dicho algo así durante las últimas décadas. El ministro de Exteriores polaco ha incidido que la confrontación bélica con Rusia tan solo se producirá si Putin da el primer paso textualmente. Espero que Putin no esté tan loco como para atacar a la OTAN. Es lo que ha dicho Kovsky a la revista Newsweek. Además, ha señalado que Occidente pensó que Rusia no podía ser una amenaza seria porque Putin no podría estar tan loco como para disparar. Pero los hechos han demostrado que Rusia se estaba preparando sistemáticamente. Fue lo que expresó a través de este medio occidental el funcionario polaco. Bueno, la OTAN. Muchísima atención. Este organismo militar que es dirigido por James Stoltenberg en las últimas horas entregó declaraciones sobre Rusia puntualmente diciendo que no hay que tenerle miedo a Rusia porque se hablaba en un principio de que en el caso de que este país ganara la guerra, de que le ganara a Ucrania, al parecer iba a ser una amenaza para todo el bloque militar. Esto era lo que venían adelantando y hablando de un supuesto ataque futuro contra un miembro de la OTAN. Si ganaba Rusia la guerra en Ucrania, se había adelantado Polonia y Alemania diciendo que serían los próximos objetivos por parte del Kremlin. Pues bien, escuchen y verán porque todo esto es cambiante. El secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, habló sobre esta situación puntualmente en la televisión alemana. Dijo que la OTAN no considera a Rusia como una amenaza inmediata para el bloque militar o para ningún país aliado, dice el funcionario, que se han potenciado considerablemente a nivel armamentístico. Hace poco, el secretario general subrayó que evidentemente la paz no surgirá espontáneamente, aunque no exista o no existe una amenaza inminente. Hemos realizado importantes inversiones en nuestra defensa, aumentando los niveles de preparación para las fuerzas armadas de los países de la alianza. Por primera vez en la historia hemos reestructurado una unidad de combate, era lo que decía el secretario de la OTAN y director de este organismo militar, James Stoltenberg, donde agregaba también que este es el mayor fortalecimiento de la OTAN en una generación. Resumiendo, Stoltenberg, reiteramos, esto fue en la televisión alemana, en donde expresó que la OTAN se ha adaptado a la nueva realidad surgida tras la anexión ilegal para la OTAN de Crimea por Rusia en el 2014. Luego de que en las redes se manejaran muchos rumores sobre la supuesta destitución del general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, pues el mismo líder y actor presidente lo está confirmando en las últimas horas. Mucha atención porque Zelensky está confirmando que está pensando en sustituir al jefe del ejército de Ucrania. Veamos qué fue lo que dijo Saluzny a un medio italiano. Esta es una cuestión que concierne a las personas que deberían de liderar a Ucrania. Por supuesto, se necesita de un reinicio y de un nuevo comienzo, dijo Zelensky en una entrevista con una emisora italiana, Rai 1, cuando se le preguntó sobre la ruptura con Saluzny. Cuando hablamos de esto, Me refiero al reemplazo de varios funcionarios estatales, no solamente en el ejército. Estoy pensando en este reemplazo de Saluzny, es cierto, añadió el mandatario. La posibilidad de que el presidente de Ucrania destituya al jefe de las Fuerzas Armadas se ha reportado desde ya hace un par de meses a través de medios internacionales, incluso occidentales. Un exfuncionario del Pentágono habló sobre esto al respecto. El experto, estratega de seguridad y en tecnología Stephen Bryan, publicó recientemente un artículo en el medio especializado Weapons Strategy, en el cual aseguró que la posible sustitución de Saluzny es un reflejo de la nueva política ucraniana diseñada para hacer frente a la realidad de que sus tropas podrían perder frente a Rusia. La nueva política ucraniana se ha ido perfilando en los últimos meses. Si se entiende correctamente, la política está diseñada para hacer frente a la nueva realidad de que Ucrania perdería el conflicto y el gobierno de Ucrania puede necesitar evacuar Kiev, publicó también el exfuncionario del Pentágono. Bueno, señoras y señores, las cosas para las tropas ucranianas están color de hormiga, puesto que en medio de los informes de corrupción que se vienen conociendo y lo que se viene hablando de la destitución por parte de Zelensky, el jefe adjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, también el retiro de personal por malversación de fondos, sale un nuevo informe de que las cosas no están bien para el ejército ucraniano en la línea del frente, pues se conoce de un contexto en el que se están agotando las municiones sin que hasta el momento se tenga una respuesta rápida a esto y la ayuda militar que presta Occidente sencillamente no está alcanzando. El ejército de Kiev se queda sin municiones en plena guerra y se dice que las tropas ucranianas carecen de municiones suficientes y quien estuvo hablando sobre esto fue el ministro de la Defensa de Ucrania que dio el llamado de atención a los países de la Alianza Atlántica y a la Unión Europea. Pero según dice él, ese problema no tiene soluciones a corto plazo y esto pues obviamente les está pasando factura que es precisamente lo que está pasando en el frente donde las tropas rusas siguen avanzando y en donde están defendiendo casi mil kilómetros contra el asfixiante martillero de la artillería de Rusia que a pesar de que muchos medios occidentales o la propaganda desde medios en Kiev afines al gobierno de Zelensky dicen que Rusia se ha quedado sin municiones pues está demostrando que está bien dotada por su industria armamentística es decir, la producción armamentística del norte y de la alianza es mucho menor a la de la federación y en ese orden de ideas y como se van desarrollando las cosas la industria militar occidental es imposible que supla los pedidos del ejército ucraniano de acuerdo a su desgaste en la línea del frente y bueno, pues le ha tocado a los países aliados incluso sacar sus obuses y sus equipos militares de sus propios arsenales poniendo a correr a los países occidentales pidiendo a gritos que los pedidos de municiones y equipos occidentales para Ucrania se aceleren pero hasta el momento es imposible medirse a la producción poderosa que ha demostrado en los últimos tiempos el ejército ruso a pesar de las sanciones impuestas por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos esto viene siendo tendencia aunque todavía no se ha confirmado por el periodista norteamericano el periodista estadounidense Tucker Carlson ha sido visto en Moscú donde ha pasado varios días, incluso asistió a un espectáculo de ballet en el icono teatro Bolsoy está reportando este sábado el canal de Telegram Más que compartió algunas fotos del viaje del comentarista conservador según los periodistas, Carlson aterrizó en el aeropuerto Nukobo de Moscú el primero de febrero en un vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul tras varias horas de retraso al tercer día de su estancia en Rusia el periodista asistió al ballet Espartaco el propio Carlson no se ha pronunciado públicamente al respecto y todavía no ha confirmado su viaje tampoco quedan claros motivos de por qué ha viajado a Moscú pero desde el año pasado se rumoreaba que quería entrevistar al presidente de Rusia Vladimir Putin y esto tocará esperar qué va a pasar con él cuando vuelva a tocar suelo estadounidense y si no se convierte en blanco de persecución por esta presunta o supuesta visita de la que están hablando los medios rusos en septiembre pasado el presentador de Fox News declaró al periódico suizo The iWalk 2 que el gobierno de Estados Unidos le impidió entrevistar a Putin cuando lo había intentado y lamentó que ninguno de sus colegas periodísticos de la prensa estadounidense saliera a defenderlo puede que no me gusta este tipo refiriéndose a Putin pero tiene derecho a entrevistarlo cualquiera y nosotros tenemos derecho a escuchar lo que dice Putin comentó en aquel entonces sin dar más detalles sobre cuándo pues pretendía entrevistar al mandatario russo o como exactamente intervino la administración del presidente Biden para impedirlo no se permite escuchar la voz de Putin porque no hubo ninguna votación al respecto continuó nadie me preguntó tengo 54 años, he pagado mis impuestos he cumplido con la ley, soy un ciudadano estadounidense un ciudadano estadounidense mucho más leal que por ejemplo Joe Biden o la vicepresidenta Kamala Harris que ni siquiera creció en este país ella creció en Canadá y me están diciendo lo que es ser un estadounidense leal denunció Tucker Carlson en ese momento bueno pues en las últimas horas desde el Kremlin han hablado y se han referido a esto el periodista que funge como portavoz del presidente Vladimir Putin hablamos de Dmitry Peskov ha dicho que hay muchos periodistas extranjeros que vienen a Rusia es lo que ha dicho Dmitry Peskov allí en Moscú cuando le preguntaron sobre las informaciones de que Tucker Carlson estaba en Rusia pero ha dicho que no tiene nada que anunciar en cuanto a las entrevistas del presidente a medios extranjeros por el momento el Kremlin se niega a decir si Vladimir Putin o el presidente ruso concederá o no una entrevista al famoso presentador estaremos siguiendo muy bien detalladamente esta información la aplastante reelección de Nayib Bukele en El Salvador es notoria a pesar del lento avance del escrutinio de las elecciones presidenciales celebrada el domingo en el país centroamericano hasta este lunes el Tribunal Supremo Electoral informó en su página web sobre el procesamiento de apenas 2.697 de 8.562 actas es decir el 31,49% de las mismas la cifra se dejó de actualizar según señala la prensa gráfica a las 10 de la noche del domingo posteriormente horas después en la transmisión de los datos se dio un salto al 70,25% de las actas procesadas es decir 6.015 de 8.562 con los nuevos datos el mandatario de la manadura apoyado por los partidos Nuevas Ideas alcanza 1.662.313 votos seguido del exdiputado Manuel Flores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con 139.025 mientras que de tercero está el empresario Joel Sánchez de la Alianza Republicana Nacionalista en cuarto lugar se ubica el abogado Luis Parada de Nuestro Tiempo con 45.516 votos le sigue el médico José Renderos de Fuerza Solidaria y con 16.317 y en último lugar la arquitecta Marina Murillo de Fraternidad Patriótica Salvadoreña con solo 13.432 para estos comisos según la TC estuvieron habilitados para votar al menos 6.214.399 personas 5.473.305 de ellas en El Salvador y 741.094 restantes en el exterior Bukele se pronunció respecto a los resultados declarándose vencedor señaló que la oposición en su país ha quedado pulverizada vencimos al bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página le pusimos fin a la posguerra indicó Bukele quien se convierte en el primer presidente del Salvador en ser reelegido de forma inmediata en décadas celebró no solamente haber ganado la presidencia por segunda vez y con más del 85% de los votos sino que también dijo haber vencido a la nueva asamblea legislativa con 58 de los 60 diputados con este proceso estuvo marcado también de críticas puesto que detractores de Bukele consideran que un nuevo mandato del presidente es inconstitucional alegando que la carta magna lo prohíbe concretamente el artículo 154 de la constitución que reza que el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de julio sin que las personas que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un día más no obstante en 2021 la sala constitucional de la corte suprema avaló la reelección presidencial por otro lado el fiscal general de la república denunció que recibió reportes que por disposición del INDRA la empresa que se encarga de la logística del voto en el exterior no se permitió que se continuara el voto luego de que se cumpliera la hora del cierre de las urnas a personas que estaban en la fila desde antes esto fue confirmado por el TSE que señaló que el INDRA habría manifestado que algunos propietarios de inmuebles donde se llevaron a cabo la votación no quisieron prorrogar los contratos de arrendamientos ante ellos la TSE se comprometió a realizar la planificación necesaria para que el INDRA garantice la implementación del sistema de votación electrónica presencial para aquellos ciudadanos que no pudieron votar el domingo el órgano comunicó que a la brevedad se comunicará la planificación técnica y el desarrollo correspondiente Israel, el ejército FDI ha informado de varios ataques selectivos en el norte de la franja de Gaza donde han regresado efectivos de AMAS tras el repliegue de las tropas mientras profundizan la ofensiva en el área de Jan Yunis en el sur de la enclave donde destruyeron el cuartel general del grupo en esa zona vamos a hablar ahora del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia que ha anunciado que va a convocar a la nueva embajadora de Israel en Rusia Simona Halperin por las declaraciones públicas inaceptables en una entrevista con el periódico ruso Comersan según recoge la agencia EFE apunta que en vista de las declaraciones públicas inaceptables de la embajadora de Israel que tergiversan las posturas de la política exterior rusa y las realidades históricas Halperin será convocada al Ministerio de Asuntos Exteriores lo que ha dicho un representante de la cartera citado por la agencia oficial rusa TASS la diplomacia rusa reaccionó de este modo a la entrevista con Comersan en la que la embajadora indicó que en Israel no pueden entender que Moscú reciban, abracen y extiendan alfombras a los representantes de Hamas Taiwán, el Ministerio de Defensa de la isla de Taiwán ha dicho este lunes que habría detectado nueve aviones militares chinos cruzando la sensible línea media del estrecho de Taiwán y llevando a cabo patrullas conjuntas de preparación para el combate con buques de guerra chino según el comunicado se llevaron a cabo patrullas policiales conjuntas de preparación para el combate con buques de guerra además informaron que las fuerzas armadas actualmente están vigilando la situación con el uso de aviones, de buques de guerra y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas Taiwán, que China reclama como su propio territorio informa periódicamente sobre la actividad militar de China cerca del estrecho Estados Unidos que ha utilizado el ejercicio de entrenamiento en Australia el año pasado para crear nuevas reservas del equipo militar en preparación para una posible invasión de China a Taiwán por parte de China Estados Unidos y los aliados están cada vez más preocupados de que en los próximos años el presidente chino Xi Jinping ordene al ejército que se apodere de Taiwán la isla gobernada democráticamente que China considera su propio territorio por lo tanto el ejército estadounidense analiza detenidamente su propia preparación militar y trata de ponerse al día en su área crítica, es decir, en su red de logística dejando atrás 330 vehículos y 130 contenedores de armas suficientes para abastecer a tres empresas de logística y hasta 500 efectivos el propio general del ejército estadounidense dice que están buscando hacer esto cada vez más y que hay varios países en la región con los que ya tienen acuerdos para hacerlo de esto una preparación para un posible enfrentamiento una posible confrontación con China y Taiwán el expresidente Donald Trump dice que Estados Unidos tiene que imponer aranceles a China pero que niega que vaya a desatar una guerra comercial si vuelve a la Casa Blanca el candidato presidencial republicano ha señalado que esta medida se adoptará si es elegido en noviembre y que podrían superar el 60% en una entrevista emitida el domingo con el programa de Fox News Sunday Morning Futures Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares en 2018 y en 2019 en un contexto de una amarga guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo el gobierno de Biden mantuvo los aranceles y además añadió nuevas restricciones que prohíben la exportación de semiconductores avanzados y los equipos para fabricarlos citando preocupaciones de seguridad el representante comercial estadounidense está llevando a cabo una revisión de los aranceles sin embargo Trump rechaza la idea de que vaya a iniciar otra guerra comercial con China Rusia dice que está preparando una ofensiva con 40.000 soldados en Ucrania antes de las elecciones junto con estas tropas ha reunido ya 500 tanques, 600 vehículos de combate y cientos de obuses listos para retomar un gran área se habla en este momento que es el personal que se dirige hacia Kharkov Ucrania cree que están planeando una ofensiva antes de las elecciones presidenciales rusas en marzo para darle a Putin ese regalo al día de las elecciones si bien Ucrania tiene 20.000 soldados y cientos de tanques allí en esta área de Kharkov temen no tener suficientes municiones para repelerlos mientras su paquete de ayuda militar estadounidense está estancado en el Congreso las fuerzas rusas que intentan acabar o rodear al municipio ucraniano de Avdivka recrudecieron este domingo la ofensiva en una nueva jornada de duros combates en la zona en la que Ucrania repelió hasta 44 ataques rusos en ese eje del frente es lo que está asegurando este lunes el Estado Mayor de Kiev donde apunta que los combatientes ucranianos siguen manteniendo a raya al enemigo que sigue intentando rodear a Avdivka esto es lo que dice el Estado Mayor Ucraniano que habla también de bajas masivas entre las tropas rusas que intentan hacerse con este municipio según informa la agencia EFE el influyente canal militar ucraniano de Telegraph Deep State hace mención a los avances rusos en el norte de Avdivka y en la zona de Permomaizmoska al sur de la localidad en su boletín diario sobre el curso de la guerra el centro para las estrategias de defensa de Kiev informa de un avance ruso de un kilómetro y medio en la zona de la cantera Arena situada en el norte de Avdivka de otro lado las tropas rusas siguen avanzando cerca de los llamados asentamientos de Bakhmut y Avdivka en Donetsk es lo que están mostrando los nuevos mapas en donde se continúan los enfrentamientos antes del segundo aniversario de la guerra en Ucrania según las fuerzas de Moscú avanzaron en el este en la ciudad de Avdivka en Donetsk incluso a lo largo de una carretera clave en los últimos días según el grupo de expertos con sede en Estados Unidos el Instituto para el Estudio de la Guerra los combatientes del Kremlin también avanzaron marginalmente el domingo al suroeste de la ciudad oriental de Bakhmut al noroeste de la aldea de Klitschevska según evaluaba este grupo de expertos los blogueros militares rusos que son voces influyentes en la guerra que dura ya 23 meses dijeron el domingo que Rusia había avanzado al noreste de Bakhmut y alrededor de las afueras del noreste de Avdivka señalan estos expertos militares de otra parte del Kremlin ha advertido este lunes a Occidente que cualquier intento de utilizar los activos rusos congelados como garantía para recaudar fondos para Ucrania sería ilegal y eso secavaría el sistema político y económico mundial el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov habló después del informe de Blomberg de que los países del G7 estarían considerando el uso de activos rusos congelados como garantía para recaudar fondos para Ucrania hablamos ahora del representante permanente de Rusia ante la oficina de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales en Ginebra estamos hablando del representante de Rusia que ha afirmado este lunes que si se llega a desplegar armas nucleares en Reino Unido tendrá que reaccionar en declaraciones en directo al canal de televisión Rosillo 24 señalando que Rusia estaría siguiendo la información sobre los supuestos planes de Washington de desplegar sus armas nucleares en Reino Unido y añadió también que se habla de la opción de enviar armas nucleares a los países bálticos y a Polonia dice Dmitry Poliansky que esto crea una situación tensa en la cual están siguiendo de cerca los acontecimientos en esta dirección por supuesto si esto es cierto Rusia se verá obligada a reaccionar en consecuencia